En esta ocasión pues estoy súper feliz de tener dos personas que yo admiro y yo adoro y bueno pues les doy las gracias, qué bueno que vinieron porque les quiero dar las gracias con todo el público presente y todos nuestros televidentes como es a Marilín Montenegro y a Juanes. Un fuerte aplauso. Marilín Montenegro, muchísimas gracias por todo tu apoyo durante cuatro años que bueno pues fuiste y has sido la vicepresidenta del programa y también pues patrocinadora principal de este programa. ¿Cómo te sientes y cuándo fue cuando surgió la idea de ser cantante? Pues desde pequeñita, desde que tengo esa razón, siempre me gustó la música porque para mí la música es pues mi motivación, lo que me impulsa a hacer todo lo que quiera hacer, entonces recomiendo a todos que la música es maravillosa. Así es, como dicen, la música es la alegría del alma. ¿Verdad que sí? Y bueno pues Juanes tiene otra pregunta. Sí Marilín, ¿cómo te sientes al día de hoy después de estos cuatro años que ya has estado aquí en nuestra hora con Leti? ¿Cómo te sientes el día de hoy el saber que bueno ya eres una persona reconocida aquí a nivel local y que bueno pues mucha gente ya te ubica y sabe quién es Marilín Montenegro? ¿Cómo se siente Marilín Montenegro el día de hoy a estas alturas ya de su carrera? Pues me siento muy contenta realizando mis sueños y pues lógico, gracias a Leti que me dio esta oportunidad y a ti Juanes que nos presentaste y pues le doy gracias a Dios y quiero pues llevar un poco de alegría a cada uno de los hogares. Así es, a través de tu música. A través de la música. Porque cuando cantas tú te entregas y te apasionas tanto de la letra como de la canción como del público y eso es admirable y bueno pues antes de que se nos termine el tiempo porque también nos vamos a ir con tu video y el video se los dedico a ustedes porque es en tu día, en tu día, fíjate no vas, en tu día felicitamos a toda la gente, a toda la gente que cumple años en este mes de diciembre, felicidades, felicidades. Y sobre mí Israel también cumple años este mes. Ajá, bueno. Y bueno pues mira, esto es muy padre nada más para reconocer que es Marilín, ha sido una de las personas que le ha invertido de verdad mucho a su carrera. Yo la reconozco porque al 100% todo es una gran profesional de verdad y por ello mira. Por ello aquí tenemos mujer emprendedora, mujer emprendedora, reconocimiento a Marilín Montenegro. Felicidades Marilín Montenegro por todos tus éxitos como empresaria y cantante, por tu gran corazón, por tu pasión por la música y gran sacrificio, esfuerzo y perseverancia de hacer tu sueño realidad. Felicidades y también mil gracias por patrocinar durante cinco años o cuatro años, ahí estábamos cinco años, el programa de Nuestra Hora con Leti. Felicidades a Marilín Montenegro. Gracias a Leti y gracias a nuestro público, ¿verdad Leti? Que nos apoya, gracias por este reconocimiento y pues gracias Leti, nunca me cansaré de darte la gracia y para mí siempre vas a ser mi hermana y mi gran amiga. No, pues así te vamos a despedir en esta ocasión, sabemos que vas a regresar muy pronto. Sí, claro que sí. Y ya con nuestro nuevo canal, nuestro nuevo canal, muchas cosas nuevas que vienen. Siempre vamos juntas. Siempre vamos juntas. Y bueno amigos, en este momento nos vamos con el video tuyo que nos vas a interpretar. En tu día. En tu día. Para todos ustedes amigos y así. Los amamos. Continuamos con Marilín Montenegro en Nuestra Hora con Leti. ¡Gracias! Celebremos señores con gusto, este día de placer tan luchoso. Que esos santos se encuentren gustosos y tranquilos sufriendo el corazón. Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie te vuelve el bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!